ManLab incorporó a su área de infectología molecular la última tecnología de Roche Diagnóstica. Primer laboratorio del país en contar con el más avanzado equipamiento en infectología molecular, con automatización absoluta. Cobas 6800 System. Procesamos más de 2.000 cargas virales por mes, que incluyen hepatitis C, hepatitis B y HIV. Debido al gran volumen de muestras que manejamos, al alto crecimiento que tenemos en el laboratorio y a los tiempos de respuesta tan acotados que ofrecemos, es necesario ir un paso adelante para poder garantizar siempre los mismos tiempos de respuesta y la misma calidad de los resultados. Esta nueva plataforma significó un cambio radical en el procesamiento de las cargas virales, ya que ofrece grandes beneficios. Uno de los beneficios más valiosos es la posibilidad de usar el tubo primario sin necesidad de trasvasar la muestra, lo cual disminuye al máximo la tasa de error. Un equipo totalmente automatizado que no requiere de ninguna intervención por parte del operador durante el proceso, optimizando el tiempo invertido por el profesional. Permite además el almacenamiento de consumibles y reactivos, ya que tiene una heladera incorporada. Identificación por radiofrecuencia y códigos de barras, que asegura la completa trazabilidad de la muestra. Tecnología Dual Target, que analiza dos segmentos del RNA del virus HIV, mejorando la detención ante presencia de mutaciones. Y Dual Probe para hepatitis C, que detecta y cuantifica con gran precisión los genotipos 1 a 6 del virus, con una alta especificidad. Tuve la oportunidad de viajar y conocer laboratorios de referencia en España y en Holanda. Este era el mejor equipo que podíamos adaptar a nuestras necesidades. Los mejores tiempos de respuesta del mercado, logrando una mayor efectividad en los tratamientos y seguridad para el paciente. Automatización absoluta de todo el proceso. Inclusión al máximo del error humano con misma interacción del usuario. Capacidad de procesamiento de hasta 384 muestras cada 8 horas. La incorporación de esta plataforma, sumada al resto del equipamiento con que contamos en el área de infectología molecular de ManLab, ofrece la más alta tecnología disponible en el mercado. Gracias por ver el video.